Debería empezar el podcast con la música directa, pero ¿vieron cómo es esto? Uno llega, pone el micrófono, yo le tengo que dar tiempo a ustedes para que se aclimaten, para que entiendan que lo que está por empezar es una verdadera fiesta. Mentira, nadie dice una fiesta, nada, pero me han dicho, después les voy a contar cuándo, cómo y dónde, que en general cantan la canción, entonces es verdad. Así que vamos a hacer esto, prepárense, agárrense bien fuerte de las manos. Si están solos, se pueden agarrar las manos entre ustedes, ¿viste? Se hacen como una mano, se agarra la otra mano, no es tan difícil. Y cantan conmigo esta hermosa canción, que es la cortina de este podcast, que te queda impregnada como un tatú, que mi hija se va a hacer un chaché, ahora que está acaparada mi hija, ¿querés decir algo? Camino. Se va a hacer un chaché de El Principito, que no lo leyó, pero ella cree que está copado y se va a hacer el elefante. Lo que estoy pensando es qué pasa si no te lo dibujan exactamente igual. Bueno, es el elefante, es una rama, es una rama con un grano. Bueno, algo de mi mamá, o sea, de su abuela, me está diciendo mi hija, que yo te di la vida. Bueno, ok. Debería hacer con video esto, porque me encanta la cara, ella no quiere aparecer, no quiere hablar. Bueno, amigos, esto es un podcast muy lindo, así que vamos a cantar juntos la canción que dice así, prepárense, porque la canción suena y esto, saben cómo es, ¿no? Empezamos todos a los gritos, ahí va. Claro que sí, claro que sí. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de este podcast que se hace a la distancia, pero con amor, ¿viste? Porque esto es así, estuve en Argentina, volví a Estados Unidos, ahora estoy acá, cagado de sueño, pero hoy se graba porque esto es desde lejos. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor, claro. Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Te regalo, te regalo mi corazón. Si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo. Si no quieres, déjalo. Otra vez. Te regalo mi corazón. Si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo. Si no quieres, déjalo. Qué muestra de amor más bella que es esta canción. Siempre digo lo mismo porque cada vez que lo canto me emociona. Me emociona que el tipo le dice, te regalo mi corazón si querés, acá está. Y si no, bueno, déjalo. No se lo lleva para dárselo a otra, porque para él, ella es la dueña de su corazón, ¿entendés? Así, así, eso es amor, viejo. Eso es amor. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en todas las redes sociales. No voy a decir nada de Snapchat, que soy Golden Maxman, porque no uso Snapchat. Ya los filtros no son lo que eran. Ya nosotros los creadores de contenido, los influencers, grabamos y no usábamos tanto filtro, ¿entendés? El único filtro que usaba era el de Raúl el encargado, pero me lo sacaron. Ah, no, y el de la carita del emoticón. Ese lo usaba bastante, la carita del emoticón. Pero podría hacerlo acá, total, y no necesito el filtro, ¿no? Porque hablaba así, y era la cara. La nena no usaba, yo no uso filtros que te cambian la voz. Bueno, ¿cómo están? ¿Están bien? Yo estoy muy bien, muy bien, muy contento en este episodio 196. Desde lejos, es el 196. ¿Alguien me puede decir si es el 196, el 199, el 2014? ¿Qué carajo de...? ¿Qué es? ¿Alguien me puede explicar qué episodio es? Por favor, lo pido. Por favor. Ah, ¿viste? Se ponen, me ponen los gritos y acá pasan. Es el 196. Este es el episodio 196 de este podcast. Tan lindo, tan lindo que se graba a la distancia. Porque, como les decía al principio, ¿qué dicen? Como les decía al principio, fui a Argentina, estuve en Argentina, hicimos TEDxRío de la Plata 2019. Dos días en Tecnópolis, 10.000 personas cada día, 20.000 personas viendo un evento que la verdad estuvo espectacular. No sé si ustedes lo hicieron por las redes, ¿viste? Me encantan los que están como que hacen cosas en Instagram, las redes, dicen, las redes en general. Bueno, yo estuve en las redes también. La verdad es que, miren, estuvo muy bien. Hice de todo en Argentina porque ensayamos un montón con los oradores, con el equipo, porque queríamos que el evento salga buenísimo y salió buenísimo. Y la verdad es que estuvo espectacular. Si ustedes no pudieron ver las charlas porque no vieron por streaming, el jueves pasado, el jueves 24 de octubre, salió por streaming el evento. Un montón de gente lo vio online. Además, las 10.000 personas que estaban en Tecnópolis. Pero si te lo perdiste, porque fuiste de los pocos que se lo perdió y no me pudiste ver en escena, no me vas a poder ver porque lo que hacemos nosotros con Diego Golombek no sale, no sale en internet. Después no queda grabado. O sea, sale en el streaming, pero no subimos los videos. Pero las charlas van a estar online en tadequisrioyolaplata.org en cualquier momento. Así que sigan las redes de Tadequis Río de la Plata que ahí van a ir viendo las charlas. Pero, bueno, nada. Como siempre, una fiesta al corazón, por lo menos a nuestro corazón y el de la gente que fue. Nos pone muy felices, muy felices nos pone, porque somos muchos, muy felices estar con esa gente y la gente que va y con los oradores y poder ayudarlos a transmitir esas ideas que son maravillosas. Porque lo que siempre digo es que Tadequis, a mí en lo particular, me permite estar cerca de gente maravillosa que hace cosas maravillosas. Y esos son los oradores. Y este aplauso va para los oradores que son unos fenómenos. También estuvo Kiki Petrone y sus ukeleles. Estuvo con un grupo de chicos que en Instagram tocan el ukelele, entre otras cosas. Y estuvo Kiki Petrone. Kiki Petrone. Kiki Petrone. Vamos a mandar, miren, les voy a mandar un saludo. Miren. Les voy a mandar un saludo a Kiki Petrone. Porque vieron que esto es así. En el, acá, en Desde Lejos, dejamos mensajes a la gente, ¿no? A ver si responde Kiki Petrone. Pero bueno. A ver un minuto. Ahí está. Hola, Kiki Petrone. ¿Cómo estás? Soy Max Goldberg. Estoy grabando el episodio de esta semana, Desde Lejos, y le estoy contando a la gente que estuve en TX Radio La Plata, en Argentina, y que también estuviste tú tocando el ukelele con algunos chicos de Instagram que también tocan el ukelele. Así que te mando este mensaje. Si quieres decirle algo a la gente, mandame un mensaje y lo pongo. Gracias, ¿eh? Estoy grabando en vivo. Te aviso por las dudas que no digas boludeces porque con lo que viene lo pongo. Como decía el padre Graci. Muy bien, ahí está. Vamos a ver si responde Kiki Petrone. Que probablemente estemos charlando con él un poquito más en serio en otros episodios de De Lejos. Estuvo muy bien lo que hizo él. Estuvo muy bien los chicos. Todos los oradores. La verdad, dos días de pura fiesta. El jueves 24, vinieron 5.000 alumnos de todo el país de Argentina. De distintas escuelas, de distintas provincias. Vinieron a TEDx Río de la Plata. Así que fue espectacular también porque, nada, gente de todos lados. De todas las provincias de Argentina vinieron menos de Santiago del Estero. Una curiosidad. Vinieron de todas las provincias menos Santiago del Estero. Qué sé yo. Así que es genial. Estén atentos. La pasé muy bien. Comí muy rico en Argentina. Muy rico como siempre. Para que se den una idea, el primer día que llegué, yo llegué un jueves a la mañana, a las 7 de la mañana. Llegué muy lindo. Llegué a las 7 de la mañana. Llegué, fui al Airbnb, donde me quedé. Muy lindo todo. Me fui al supermercado a comprar una leche, un café, una tortadita, no sé qué. Después fui a una reunión que tengo por un temita que estoy haciendo. Y de ahí me fui a almorzar. Cuando llegué a almorzar, estuve a ir a comer con una amiga que me dejó plantado, para variar, porque soy así, me dejan plantado. Es así. La historia de mi vida in a nutshell es me dejan plantado. Y así que comí solo. El primer día es muy triste comer solo. Es muy triste. Imagen triste. Es una persona comiendo sola. Pero me clavé. Una proboleta. Si sos de otro país que no sos argentino, sabés que es proboleta, googleala. Un queso muy rico. Una morcilla. Y una porción de riñoncitos a la parrilla. Que acá en Estados Unidos no se consiguen los riñoncitos. Así que la pasé. Espectacular. Después, por ejemplo, otra cosa que comí mientras estaba allá. Estoy pensando en las comidas que no como acá en Estados Unidos y que comí en Argentina revuelto gramajo comí. Que es muy rico. También comí queso y dulce. Bueno, acá también hay. Pero comí queso y dulce que es queso de batata. ¿Entendés? Es queso de batata y... No, queso de batata no. ¿Estoy diciendo queso de batata? Estoy cansado. Dulce de batata y queso fresco. Que es un queso mantecoso o una... Algo. Y también... Queso de batata. Tarado. Después comí muchos, pero muchos, pero muchos sándwiches de miga. Sándwiches de miga. Comí como loco, porque me encanta. Me encantan los sándwiches de miga. Mi gusto favorito. No sé el de ustedes. Hicimos en Instagram. Hicimos. Hice. En Instagram el mundial de gustos de sándwiches de miga. No me acuerdo cuál ganó. Pero yo, el que más me gusta a mí es el jamón y huevo. Es mi gusto favorito. Por ejemplo, yo me compraba una docena de sándwiches de miga, seis de jamón y huevo. Pumba. Y después... Y después... Hashtag Pumba. Y después me echaba los otros seis entre camas que te hacía seis de jamón y huevo, dos de jamón y tomate, dos de jamón y roquefort y los otros dos lo que pinta en el momento. Porque hay que dejar, viste, como fluir. Capaz que comía jamón y naná, ponele... Y después le empecé ya de grande, esto de viejo choto, de grande, de grande, me empecé a comer sándwiches de miga de jamón y lechuga, que es una mierda. Pero no me pregunte por qué me gusta el jamón y lechuga, me gusta. Pero si no, si no había, porque no había mucha variedad, capaz que me clavaba hacia atrás de tomate y me metía tres de... Ah, no, no, ¿saben cuál comía también? Ahora, me acuerdo, el de jamón crudo y queso en pan negro, de miga negro. Pan de miga negro, jamón crudo y queso, premium, tope de gama. Atención, me respondió, me respondió, eh, atención, me respondió Kiki Petrone, así que vamos a escuchar a Kiki Petrone a ver qué dice. Yo no pongo las manos en el fuego por él, o sea, por nadie, pero por él, conociéndolo, lo pongo, lo conozco, mucho menos. A ver, ya vamos a hablar con él, acá lo invité, estamos organizando agendas para poder, eh, nada, charlar acá. Y quiero que charlemos, háganme acordar acá la producción, no hay nadie, háganme acordar que hablemos con Kiki Petrone cuando salimos esa noche, que fue muy bizarro, atención. Bueno, a ver, vamos a escuchar lo que dice Kiki Petrone, ahí va. Ah, chicos, les doy una pista cuando quieran escuchar un audio de WhatsApp, eh, sáquenle el vibrador, a quien sea, ¿no? Bueno, chicos, ahí va. No se escucha nada, chicos. ¿Producción? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, era yo, era obvio que eras vos, gordo, boludo, ahí va. Atención, ahí va. Kiki Petrone desde Buenos Aires, vamos de nuevo, ahí va. Hola, Colting Max, aquí Kiki Petrone desde Buenos Aires, Argentina, un placer haber compartido con vos los 10 años de TDX Río de la Plata en Tecnópolis, 10.000 personas cada jornada, 20.000 personas en total, fue un placer para mí abrir el evento, las dos jornadas junto a artistas que quiero mucho y admiro, haciendo una canción con preguntas que se fueron respondiendo durante justamente todo el evento. Placer conocerte y ya estaremos ahí, saliendo desde lejos. Un abrazo grande. Bueno, ahí está, está totalmente loco, pero me encanta, me encanta, bueno, Kiki Petrone, atención, otra cosa, según Chemigas le conté, fui al teatro también con mi amigo Fer Salem, vamos a ver, no puedo decir nada porque acá la producción increíblemente está trabajando, no se puede creer, y después con Luciano Banchero, a ver, vamos a mandar un mensaje a Luciano Banchero porque, atención, esto es así, chicos, este es el podcast más ridículo de la vida, ¿no? El episodio, pero bueno, volví, estoy cansado, piensen que yo llegué ayer domingo, llegué a Argentina, de Argentina a Los Ángeles, estoy cuatro horas para atrás, o sea que son, ahora en este momento son las siete de la tarde de acá de Los Ángeles, son las once de la noche para mí, que dormí para el orto, me desperté a cualquier hora, estoy despierto de las tres de la mañana de Los Ángeles, son las siete, no dormí, trabajé en la mitad, me salió un porón, una cosa en la boca que me molesta, en el labio, pero así que, le vamos a mandar un mensaje a Luciano Banchero, hola Luciano Banchero, ¿cómo te va? soy Max Goldenberg, acá desde lejos grabando el episodio de esta semana y voy a contar nuestra discusión sobre cuando uno habla consigo mismo, nunca sé si es conmigo mismo, conmigo, y se termina ahí, no conmigo mismo, algo así, bueno, ¿querés dejar tu opinión? Puedes dejarle, si no, bueno, chau, besita, creo que está en la radio Luciano, así que me va a matar con el audio, pero básicamente amigos, lo que discutimos con Luciano Banchero, me encontré en merendar con Luciano, que me invitó a la merienda, le quiero mandar un abrazo muy grande, con el dólar a 89, te imaginarás, Luciano Banchero, estábamos hablando de cómo nos hablamos a nosotros cuando estamos solos, por ejemplo, yo estoy ahora acá grabando con ustedes y me acuerdo que tengo que comprar tampones para mis hijas, por ejemplo, había mil millones de ejemplos, ¿no? Mil, mil, ¿cuántos días? ¿Mil millones de ejemplos? Bueno, pero se me ocurrió, tengo que comprar tampones, entonces, lo que digo es, yo me digo a mí, en mi cabeza, yo me digo, che, tenemos que ir a comprar tampones para las chicas, Luciano, dice que él dice, tenés que comprar, de cuando se habla, uy, tenés que comprar, acordate que tenés que comprar tampones para las hijas, ¿entendés? Esa es la diferencia, yo digo, nosotros tenemos que comprar, él dice, vos tenés que comprar, no sé cómo, no sé cómo es, no sé cómo es, no sé si es en singular, si es en plural, no sé, se armó una discusión tremenda, yo lo puse en, en Instagram, hice una encuesta en mi cuenta de Instagram y la mayoría, pero por afano, le dio la derecha a Luciano, pero yo creo que es porque él es famoso, ¿entendés? y la gente cholula, yo no sé cómo es, yo no sé si, viste, todos decían, no, vos estás en pedo, vamos a decir nosotros, si vos te hablás a vos, que sos uno, uno solo, pero eso me decía Luciano, pero lo que yo le decía a Luciano es que eso estaría bien si él dijese, uy, tengo que ir a comprar, tengo que ir a comprar tampones para mis hijas, ¿entendés? entonces ahí hablás con, te hablás a vos mismo, ¿entendés? por ejemplo, acá la tarada de mi hija, a ver, vení, no, le estoy hablando de la otra tarada, no de vos, estoy con Julieta, hola, hola, escúchame, cuando vos te hablás, acérdate del micrófono, cuando vos te hablás, no, ya te estoy grabando, Dios mío, cuando ven, porque ella es la que, siempre les cuento que se me cayó de chiquita el piso, y quedó medio boludo, bueno, escúchame, cuando vos te hablás a vos misma, vos no te vayas, acá vino la otra que me escribió, ¿sabís ahí? vos te hablás a vos misma, te decís, por ejemplo, hay que comprar azúcar, o tenés que comprarte tampones, o lo que sea, entonces vos decís, ah, tenés que comprar tampones, Juli, ¿te decís a vos misma? ¿cómo decís? ah, tengo que comprar tampones, yo lo dije, yo lo dije, ah, ah, yo lo dije, pienso naturalmente, no, no me tienen que decir nada, ¿por qué dirías tenés? ¿por qué te hablarías en tercera persona? bueno, porque yo, digo por ejemplo, si tuviesemos que comprar tampones, yo diría, tenemos que comprar tampones, ¿por qué? es cosa natural, chicos, si nunca tenés que ir a comprar tampones, es porque no sé, usted se va a estralar, Susan, no sé, a ver vení, vos caminé, vos me voy ya, esa era Julieta, una de mis hijas, ahora viene Camila, la mayor, la que me inauguró, en este lindo camino, que es ser padre, este lindo camino, que es ser padre, de mis hijas, y de otras hijas también, bueno, vení, ¿cómo decís? uy, perdón, el conector, hola, soy yo, soy yo, me hacés mover el micrófono, y se me hace desenchufar, ¿qué? ah, tengo, está bien, ah, no, no, porque Luciano Banchero, Luciano Banchero decía, Luciano Banchero decía, por ejemplo, decía, ah, tenés que comprar tampones, no te olvides, sí, yo pensé, y yo decía, tenemos que comprar tampones, no nos olvidemos, y vos, ¿qué decís? tengo, ¿cuándo pensás? uy, te hagas una tarea, y cuando así, no me tengo que olvidar, ¿qué decís? o no te olvides, ah, ¿qué decís? acercate al micrófono, porque la gente está escuchando acá, ahí viene Julieta, esta es Julieta, la que se cayó de la cabeza, y se lastimó, y quedó tonta, a ver, de hecho, sí me caí una vez de la cama, y fue porque mi hermana mayor me empujó, bueno, y se cayó de cabeza contra el piso, para que quede en récord, pero, en récord, bueno, ahora bien, bueno, me olvidé, ¿cómo decís? no, o sea, no tengo una regla, como cada vez que hablo, pienso así, pero generalmente, pienso en primera persona, porque es lo más común, pero si vos decís, no me tengo, yo decís, no te olvides Juli, y vos decís, no me tengo que olvidar, ¿qué decís? no me tengo que olvidar, che, no nos olvidemos que hay que estudiar, yo digo nosotros, le digo otro, pero Luciano decía que, él dice, no te olvides de grabar, hoy, this is us, él dice eso así, y él dice, como habla con uno solo, pero al decir él, ya son dos, con lo cual es igual que yo, ¿sí o no? acá me se ríe, ¿algo más que decir? ¿algo? nunca te dejo olvidar, cuando uno dice, tengo que, nosotros decís, acordate, ya, no, bueno, no contengo, pero con otra cosa, Camila, Dios mío, esta también se cayó, pero le voy a contar, un día estábamos en la playa, cuando era muy chiquita, y caminó, caminó de grande, caminó los ocho años recién, y, y, y estaba en cuatro patas, y, y no gateaba la pelotuda, era, ya era grande, tendría un año, una bebé, de un año la idiota, y resulta que, estaba en cuatro patas, y no quería caminar, la apoyamos en cuatro patas, y se quedaba quita ahí, la levantábamos, y llevamos de la manito, y iba caminando, pero cuatro patas no, y le di como un pequeño empujón, con el pie, y se le pegó la cabeza, vieron como le dio, a penitas era toque, y caminó perdió la estabilidad, y se pegó la cabeza, contra la, contra la arena húmeda, y le quedó toda la cara, y se puso a llorar, bueno, mi esposa se enojó conmigo, y desde ahí, desde ahí quedó mal, bueno, entonces, resulta que, es claro, tengo que, dicen ellas, mis dos hijas, y yo digo, tenemos que, y lo hicieron, ustedes como dicen, si quieren me pueden escribir, saben, arroba golden max, en las redes sociales, arroba desde lejos, también, en las redes sociales, ahí nos encuentran, todo lo relacionado con el podcast, está ahí, y si no, me escriben un mail, a, desde lejos, el podcast, arroba gmail, punto com, desde lejos, el podcast, arroba gmail, punto com, ahí nos pueden escribir, y yo leo todos los mensajes, si me quieren mandar audios, por ejemplo, pueden mandarme audios, ustedes saben que se pueden mandar audios, en la vida, porque se pasa mandando audios la gente, como yo acabo de mandar a los chicos, bueno, ustedes pueden hacer lo mismo, pueden grabar un audio, en el voice recorder, después tocan compartir, compartir, o share, y eligen el mail, el gmail, el mail app, del teléfono que tengan, y ahí ponen, desde lejos, el podcast, arroba gmail, punto com, no me manden audios, les pido por favor, no me manden audios por Instagram, porque no se pueden descargar, entonces yo, una vez que lo escucho, no lo puedo tener, no funciona, no funciona, pero, dicho esto, hay algunos que esta semana, de casualidad, me mandaron audios, mira, tenemos un montón, un montón, tres, pero fueron, pero fueron una semana, tres chicos, basta, no me juzguen, estos son, porque el tema es así, no sé cuál de mis hijas se río, escuché, esto es un quilombo, ¿vos te ríste a mí? Tarada, bueno, el tema es que, me mandan escrito, el escrito, y yo les respondo los mails, pero no me da a leer yo, porque si saben que, miren, si yo tuviese que ponerle voces, a ustedes cuando me escriben, por ejemplo, che, yo leo un mensaje que es, que bueno está el podcast, que es casi todos me dicen lo mismo, bueno, yo leo así, yo a mi cabeza, esta es historia real, ¿sabes? como leo yo, porque está Cami, qué bueno, ¿te puedes entrar acá todo el podcast, y en vez de a la ventana le hablo a alguien? Leo así, yo leo así, supuestamente que el mensaje dice, qué bueno que esté el podcast, genio, que es lo que siempre me dicen, yo leo así, qué bueno que esté el podcast, genio, entonces, no sé por qué lo leo así, entonces, por eso les pido que, si quieren que yo lea su mensaje, no lo voy a hacer, al aire, les respondo, pero si ustedes quieren escucharse, se escuchan, como hizo Miguel Ángel Pereira, que nos dijo lo siguiente, ¡Dale, guys! Hola, Max, soy Miguel, vivo en México, desde hace, más de 18 años, estoy escuchando tu último, episodio, y, no sé, quería abonar un poco, hay un oyente también, que comentó algo, te hacía unas preguntas, sobre el tema del voto en el extranjero, para los argentinos, y se asombró un poco, y, te digo yo también, desde México he votado, todos los años que pude, pero, la verdad que lo veo como algo medio ambiguo, yo no sé si tenemos, suena mal decir, el derecho, pero la verdad es, vamos a ser sinceros, yo creo que voto más por prejuicio, o por ideas generales, que por interés, particular, porque la verdad que yo estoy inmerso en la realidad mexicana, esa es la que más me importa, tengo la posibilidad de votar en Argentina, y está bien, y lo hago, pero no sé si es tan válido, porque, por ejemplo, nadie de los partidos en pugna, se ha molestado, por ejemplo, en tener un acercamiento con, y nunca ha pasado esto, en todas las elecciones anteriores, ninguno se ha interesado en contactarnos, en, no sé, venir, dar una pequeña charla, en el consulado, donde sea, es como que no les importa, entonces, lo veo como un tema medio ahí, a ellos no les interesa mucho lo que vamos a hacer, parece que no, no, no contamos, este, y a su vez, tampoco yo veo demasiado interés por parte nuestra, en meternos mucho, no, este, así que, no sé, lo dejo ahí medio para la polémica, el tema, pero bueno, un abrazo Max, y gracias por todo. Mientras estamos escuchando el mensaje de Miguel, ahora vamos a hablar del mensaje de Miguel, estamos con mis hijas acá debatiéndose, en un debate, porque vino mi hija mayor, que es la que se cayó de frente a la arena húmeda, porque no quería gatear, y Julieta, que es la del medio, que se cayó de cabeza contra el piso, que me iba a boluda, estamos discutiendo, bueno, estamos discutiendo, y viene Cami y me dice, qué boludo, ¿por qué decís tengo? ¿por qué no decís tengo? que es como que hay que decir, entonces vino la otra, que se imagina, guay cosa, y dice, no, vos decís en plural, porque estás siempre con mamá, y mi esposa, mentira, nunca estoy con mamá, entonces, y mi hija, sí, dijiste eso, y mi hija mayor, la que se cayó de frente a la arena, que les conté, que no es la boluda, que se hace contra el piso, que es la otra, dijo, dijo, no, mamá dice tenés, claro, y mamá dice tenés, y mi esposa, se la pasa, dándome órdenes, por eso, por eso yo dice tenés, ¿entendés? Ahora se cerró el círculo mágico, ¿tenemos otro mensaje? Vamos a escucharlo, carajo. Hola Max, habla Victoria de Ushuaia, Tierra del Fuego, yo te mando un mensaje, porque quería saludarte, porque este año, me gané unas entradas, para ir al TED, por el río de la Plata, es el tercer año consecutivo, que me anoto, y es el único en que me salió, y es el único en el que, no voy a estar en Buenos Aires, justo en esa fecha, porque el resto, los otros dos años, sí estuve, por trabajo, y este año, de casualidad, al final, me corrieron el viaje laboral, para más adelante, así que justo, no voy a estar, para el evento, y tengo mucha tristeza, porque como se da, un miércoles y jueves, no puedo viajar, ni siquiera yo personal, para ir, así que quería saludarte, y nada, desearles mucha suerte, hace rato, te escucho hace más de un año, no sé, y te sigo por las redes, y la verdad, me divierto mucho, me río mucho con tu podcast, me encanta escucharlo en el auto, o en casa, cuando estoy sola, porque el resto de los humanos, que conviven conmigo, no entienden tus chistes, y quería comentarte, que yo aprendí, gracias a mis hermanos, a que cuando te invitan a comer, uno no tiene que preguntar, che, ¿querés que te lleve algo? sino que lo que tiene que hacer, es decir directamente, gracias por invitarme a comer, te llevo un vino, o yo llevo una cerveza, o algo, porque yo, mis hermanos, soy la que, tiene mejor trabajo, digamos, y, entonces, está un poquito mejor, económicamente, y siempre me engrampaban, y me hacían llevar lo más caro, así que aprendí, a los golpes, que uno no tiene que ofrecerse, che, ¿te llevo algo? sino que directamente, tiene que decirle, que es lo que le va a llevar, bueno nada, cariños, y mucha suerte, en el TED, y, lo seguiré por streaming, como hago todos los años. Buenísimo, buenísimo el mensaje, gracias a Vicky, no sé, dijo, estaba, ¿dónde mierda estaba? ¿En Osuaya dijo? No sé, ya me olvidé, bueno, gracias igual por el mensaje, y si, te perdiste TX, estuvo muy bueno, ojalá que lo hayas visto por streaming, me encantaría, ya que, me seguís por las redes, escribime, y contame, qué tal te fue, cómo lo viviste, si lo viste, te gustó, no te gustó, lo que viste, lo que no viste, muchas gracias, muy bueno el insight de, qué decir, es verdad, porque, le habíamos comentado en otros episodios, que, yo preguntaba, bueno, qué llevo, y me hacían un problema, ¿entendés? Entonces, es verdad que uno dice, deja, yo llevo un pancito, y se hace el pan, y que es como un campeón, porque el pan es barato, bueno, gracias, y por otro lado, también, escuchamos antes a Miguel Ángel Pereira, perdón, porque estaba con mis hijas, ahora se fueron, no están más, se fueron, y no le respondía nada, a Miguel, le habló sobre el voto, sobre los votos en el extranjero, porque les cuento, a todos los que nos escuchan de distintos países, y que son de otras nacionalidades, hablamos acá sobre el voto, porque, ayer, domingo, 27 de octubre, se eligió presidente, en la República Argentina, no hace falta que vayan a segunda vuelta, va a ser, en primera instancia, ganó Alberto Fernández, que es de la facción del partido, a ver, porque esto, si se ve un extranjero, no lo va a entender, miren, es así, hubo un gobierno, el cual, en general, aparentemente, afanaba, robaba, y qué sé, y la gente no lo quería, entonces votaron a otro gobierno, que es el de Mauricio Macri, para sacar a estos, que eran unos vándalos, este tipo vino, y en cuatro años, le fue tan mal, hizo las cosas tan, pero tan mal, que votaron a los mismos, que se fueron, que echaron antes, para que vengan, eso era en Argentina, eso era en Argentina, bueno, Alberto Fernández ganó, ganó junto con Cristina, expresidenta de los argentinos, ahora está como vicepresidente, presidenta de los argentinos, así que Alberto Fernández, y Cristina Fernández, son los próximos presidentes, y vice, que van a asumir en diciembre, el 10 de diciembre de 2019, en la República Argentina, por al menos cuatro años, yo, Miguel, te cuento, yo voté acá, creo que se los conté, voté por correo, antes de ir a Argentina, mucho antes de que sea la elección, el trámite fue espectacular, y yo creo que tiene que ver, con lo que cada uno siente, Miguel, o sea, si vos estás en México, y sentís que, que no, que no da que votes para presidente, porque estás muy inmerso, como decís vos, en todo lo que pasa en, en, perdón, en México, entonces no votes por Argentina, yo me anoté, pedí votar, porque yo estoy bastante, no me fui hace tanto, hace cinco años y medio, bueno, bastante incluso, de hecho no voté por el presidente, a presidentes del anterior, porque no estaba ni allá ni acá, ahora estoy acá, y voté, y porque estoy muy inmerso, porque tengo mis proyectos en Argentina, tengo toda mi familia en Argentina, entonces sé lo que pasa en el país, y además voté, lo que sí me pasó, por primera vez en mi vida, miren que soy un tipo grande, ya voté varias veces, es que por primera vez, sentí como una responsabilidad extra, porque digo, yo dije, yo pedí votar, entonces no podés estar pelotudeando, votando de esos candidatos, que votan uno, que está en Argentina, capaz que decís, bueno, voto al de la izquierda unido, total no va a ganar, entonces, uno no se quiere jugar por algo, entonces terminé votando por alguien a quien, a quien yo no votaría, no, no es de mi agrado, pero que creo que dadas las opciones, era lo mejor para regir los destinos de mi país natal, así que, bueno, fue muy bueno, ayer votaron, un montón de gente votó, y la verdad que estuvo todo bien, dentro de todo en calma, no se prendió fuego ningún, no se rompió nada, la verdad que ojalá que se pueda hacer una transición de ahora a diciembre, de la mejor manera posible, y que todo surja, surja, vaya, de la mejor forma, y que todo sea bien, y que el país mejore, pues está pobre, un desastre, lo amo a Argentina, cada vez que hoy la paso espectacular, de hecho, bueno, después lo voy a contar, pero, muy bien todo, me da mucha pena que esté así, bueno, hay otro audio más, ¿viste? Sí, hay otro audio, dale, pii, hola Max, casi está la Pedro, desde Indonesia hoy, estoy en la isla de Borneo, en una ciudad que se llama Pankalambun, el que tenga ganas de buscarla en internet, que la busque, muchas cosas muy interesantes para ver, pero está y existe, bueno, te quería comentar que, yo vivo en Alemania, pero por mi laburo, viajo muchísimo, me la paso arriba de aviones, yendo de aeropuerto en aeropuerto, y ando mucho acá, por Asia, por África, bueno, también dentro de Europa viajo, y lo que hago generalmente, es grabarme el podcast, y lo escucho después eso, en los aviones, aeropuertos, haciendo cola a migraciones, a la tarde, mientras me tomo unos mates, qué sé yo, en el medio de algún pueblo de Mozambique, y bueno, eso, soy de escucharlos en esas situaciones, y me hacen muchísima compañía, todos los columnistas, y digamos, participantes del podcast, unos genios siempre, Mati Leder, Mani Oroño, bueno, ahora Gus Longo, que también me parece que es una genia, y eso, y quería decirte que me parece una locura, que a veces, estando en el medio de la nada, del otro lado del mundo, estés vos hablando, dejando mensajes, dejando cosas, digamos, o diciendo cosas en el podcast, y yo escucho, de mi lado, de donde sea, así que, me parece genial eso, por último, algo un poco por ahí, a todos los oyentes, que, en su momento, yo, estaba viendo a Holanda, y me jugué, me mudé a Alemania, cambié de laburo, y toda la historia, porque, bueno, en Holanda, ya no lo estaba pasando muy bien, y, y una de los, de las personas, digamos, que, que, me ayudó a dar el salto, bueno, fuiste vos, con todos estos mensajes, que siempre das, de que si uno, no está feliz, y tiene la posibilidad de cambiar, bueno, jugársela, y cambiar, y me la jugué, y me salió bárbaro, así que, no fue fácil, pero, valió la pena, así que, les recomiendo a todos, que sigan un poco ese, ese, ese mensaje de, acá a Don Max, les mando un abrazo muy, muy grande, aguante el podcast. Pero vos no querés, después no quieren que yo me ponga, a llorar de la emoción, cuando recibo, vieron cuando les cuento, que me mandan mensajes, bueno, me escriben un montón de mensajes, como, este que escuchamos recién, la verdad que, Pedro, me emociona, gracias, gracias por tu mensaje, en el culo del mundo donde estás, pero en realidad, esto es otra cosa que yo estaba pensando, en realidad el culo del mundo es, depende de quién lo escucha el mensaje, ¿no? Porque digamos, para él, yo estoy en el culo del mundo, que estoy en Los Ángeles, y cuando estaba en Argentina, pensaba que los que estaban en Los Ángeles, estaban en el culo del mundo, porque están lejos de mí, bueno, la verdad que, gracias por tu mensaje, gracias a todos los mensajes, me escriben un montón, yo tardo, pero respondo, respondo, y, y, les agradezco, y me encanta recibir los mensajes de ustedes, si no se animan a dejarme audios, no me manden audios, si no quieren, yo jodo un montón, porque la paso muy bien, y me encanta cuando ustedes escuchan a otros como ustedes, ¿entendés? Porque él está en Indonesia, el otro estaba en Ushuaia, el otro la vez nos escribió uno de Japón, alguien estaba en Irán, me manda mensajes de todos lados, y me encanta, me gusta saber desde dónde escuchan el podcast, qué están haciendo cuando lo están escuchando, cómo llegaron hasta ahí esas historias de vida, y Pedro, te tengo que decir algo, yo no tengo nada que ver con que vos hayas elegido moverte hacia otro lugar, fuiste vos con tus ganas de cambiar, y es lo que les digo siempre a todos, hagan lo que tengan ganas, y estengo que quieren estar, si ustedes se quieren, a veces me preguntan a mí, ¿eh, emprendedores? Dijeron, miren, la realidad es que hay gente que es feliz, estando en una compañía, trabajando por una empresa, toda su vida, y está buenísimo, el tema es ser feliz, chicos, no es moverse, no es dejar todo, y dedicarse a hacer aeromodelismo, si no te gusta, no lo hagas, entonces lo que yo siempre les digo acá es, hacer lo que tengan ganas de hacer, y estás donde quieras, y puedas estar de la mejor forma posible, porque la vida se acaba en un minuto, ¿entendés? Entonces, ¿qué sentido tiene pasarla mal, cuando la podés pasar bien? ¿Por qué? Hagamos lo posible para pasarla bien, y si no se puede, bueno, dentro de todo, pasémosla la mejor forma posible, eso se trata, y este podcast, tiene de todo un poco, tiene de arriba, tiene de abajo, hay días que estoy mejor, hay días que estoy peor, como todos, como todos, entonces, lo que yo les digo es, pásenla bien, y viste, hay que estar bien, chicos, a ver qué viene ahora, esta canción me encanta, mi amor, en busca de llabrán, pará, 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 ¿sabés que a mí me pasaba, que cuando yo escuchaba, esta parte de la canción, le tengo que blanquear algo, de casualidad ha salido esta, es que yo siempre cantaba, y mi amor, en busca de llabrán, cantaba yo, no, ¿cómo es? tarado, escuchá, escuchá, y cantá, en busca de llabrán, vas a ver qué va, mi amor, en busca de llabrán, me importa, para mí, no es en busca de llabrán, a mí ya quedó, viste como esas canciones, que uno canta, y canta mal, y mi amor, en busca de llabrán, che, saben qué, les quiero decir algo, les digo que me escriba, y no sé qué pasó, que me entraron a mandar, algunos links, con noticias, esto está buenísimo, para desde lejos, está buenísimo, para desde lejos, y elegí cuatro, porque no quiero quedar mal, con los que me mandan las cosas, aquello, me mandaron cuatro, cuatro tengo acá, la, ¿cómo es? la producción, la producción, me, me mandó lo siguiente, me mandó esta nota, que dice, un tipo en parapet, bueno, yo dije un tipo, estoy leyendo en tiempo real, con ustedes, con ustedes, elegí estas cuatro, porque me parecieron lindos los títulos, pero no sé qué onda, dice, Luján, es en Argentina, Luján, un parapentista, cayó sobre la autopista del oeste, fue embestido por un auto, y murió, es así, un tipo parece que, estaba en parapente, déjenme ver un poquito más, claro, el tipo quiso, es así, el tipo estaba en parapente, ¿no? que es como una especie de, a la delta, ¿no? con un, ¿para qué días? y resulta que el tipo parece que quería bajar al costadito de la autopista, y vino un viento y lo empujó para el medio, y cuando llegó, lo atropellaron y se murió, ¿entendés? que no se puede creer, acá dice, el deportista, que no, bueno, deportista, fue asistido por el personal de la concesión de la autopista, y trasladó a un centro de salud, y murió porque se tiró en parapente, y cayó en la autopista, y bueno, sí, papito, ¿qué otra noticia? Dicen, abrió la puerta equivocada en el aeropuerto, y por su culpa cancelaron 130 vuelos, eso es espectacular, eso sí es espectacular, eso es increíble, atención, atención, yo digo atención porque me están llegando mensajes, y no sé si leerlos o no, la policía del aeropuerto de Munich, detuvo un día, a un pasajero que salió, salió a terminar por aporte de emergencia, el tipo salió por aporte de emergencia, viste, bueno, ustedes porque son pobres, y no viajan como viajo yo, viste, para un poco, haciendo amigos se llama, bueno, la cuestión es que el tipo quiso salir por una puerta, empujó la puerta de emergencia, y sonó una alarma, entonces se cerró el aeropuerto, entonces cancelaron, más de 130 vuelos, dice acá, 5.000 pasajeros quedaron varados, hasta que se averiguó qué pasó, porque un pelotudo se apoyó la puerta equivocada, viste, unos apoyan la puerta equivocada, otros se apoyan, y deja pasar a la mujer, la trágica muerte del hombre que se ahogó, cuando le proponía matrimonio a su novia bajo el agua, ¿qué? a ver, lo que había sido preparado para que se convirtiera en uno de los momentos más mágicos e inolvidables de una pareja de novios, acabó en tragedia, Stephen Webber, un joven estadounidense, murió ahogado este jueves, mientras le proponía matrimonio a su novia, de una original manera, durante unas vacaciones en Tanzania, él y su pareja, Quinilla Antoine, se alojaban en la habitación sumergida en un lujoso hotel flotante en la isla de Penbanner, o sea, índico, aprovechando el idílico escenario, Weber decidió lanzarse al agua para pedirle a Antoine, que se casara, mientras buceaba que se casara con él, ella publicó después el video en el momento de su cuenta de Facebook con un mensaje despedida a su novio, nunca salió de esas profundidades, escribió, no, 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 me vuelvo loco, a ver, acá está el video, atención, voy a ver el video, a ver, se anda, no, ahí está, esa está, se ve en el video, estoy relatando el video, se ve al tipo, se ve al tipo en el agua, dejándole a ella una nota en una, a ver si muestra que se ahoga, no, me vuelvo loco, a ver un minuto, estoy en tiempo real, dice, por favor dejame, y él, hay una nota que dice, will you marry me, ella se ríe, no la puede creer, y le muestra el anillo, le está mostrando el anillo, y resulta que el tipo, a ver, ¿qué pasa? el tipo ahí se ahoga, no, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, bueno, es así, les cuento, lo vi en tiempo real el video, el tipo le muestra, se ve que le muestra el anillo, y se ahoga, ¿entendés? ¿se ahoga en tiempo? no, no, pelotudo, y por último, por último, Lucía Galán, ¿qué haces? Lucía Galán afirma que puede comunicarse con los muertos, bueno, sí, con las canciones que canta, ¿no? Lucía Galán, bueno, esto fue una noticia, cualquier cosa, chicos, gracias por mandarme el link de mierda, igual el que me gustó, si tengo que elegir una, me quedo con el que abrió la puerta del aeropuerto, y canceló 130 abuelas, esa es la mejor del mundo, incluso, no hay video de eso, no hay video de eso, no puede ser. Cambiando abruptamente de tema, les contaba que en Buenos Aires se hizo un montón de cosas, fuimos con mi amigo Farsalem, ¿se acuerdan? El creador de zamba, el creador de tantos éxitos como zamba, nada más, no, mentira, mentira, bueno, fuimos al teatro, y fuimos a ver, a la obra de Julieta Silverberg, que se llama Fiebre no sé qué, algo así, algo así, la obra está buenísima, si están en Buenos Aires y quieren ir a verla, vayan, porque es una chica que tiene algunos quilombos, no Julieta, sino el personaje, de que hace, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a llamarla a Julieta, y que ella explique en primera persona de qué va esto, porque, a ver, si esto funciona, es un éxito, porque no tenemos, no tenemos atención, a ver, a ver, vamos a ver, si atiende, si atiende, voy a, estoy probando estos en tiempo real, amigos, si atiende, hacemos lo que, le preguntamos, hola, hola, Juli, ¿me estás escuchando? Sí, bien, ¿cómo te va? Estamos en comunicación, bárbaro, rodeada de mosquitos, les cuento a todos, este es un esfuerzo de producción sin precedentes, en Argentina, en Argentina, son las 11 y 11, justamente, no, de la noche, correcto, bueno, y la alegría, ¿no? No hay que reír nunca, la alegría en la voz de la actriz, la primera actriz argentina, Julieta, sí, Juli, ¿qué vamos a hacer? No, está bien, está bien, cada uno hace lo que pueda, está bien, eso sí, está bien, está bien, está bien, querés dar un mensaje a las chicas que están queriendo ser madres, y eso, no, mentira, 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 no, que no duermen nunca más, nunca más real, claro, claro, o sea, vos pensabas que, no, ¿sabes lo gracioso? Que hoy estaba hablando con ella hace un rato largo, y me dice, le cuento, che, capaz que grabamos, y dice, mirá, no te preocupes, solo lo cuesta el gordo y ya está, y me manda una foto, el pibe está, olvídate, no se iba a dormir jamás, cosa que finalmente sucede. Lo dejé leyendo libritos, ya está, ¿qué va a hacer? Me voy a ir dormiendo, a ver, Julieta, les contaba acá, a los que están escuchando esto, que, vaya a saber uno, cuándo, ¿no? Van a escuchar esto, porque es un podcast, o sea, queda grabado, y la gente lo escucha, a veces me dicen, para que te des una idea, es el episodio 196, o sea, eh, ah, tiene mucha producción, igual, no me gustó el tono, como diciendo, ah, mirá el pelotudo, 196, ¿no? No, 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 ¿desde cuándo? ¿en cuánto tiempo? No, bueno, en lo que va de, hace, dos meses, de manija, no sé, no hace otra cosa, hola, ¿cómo están? Hola, 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 cocainómane, no, hola, hola, no, hace, hace cuatro años, más o menos, cinco, cinco años, bien, igual, igual son, cinco números, son 52 por semana, por 52 semanas, serán 50 por año, más o menos, bueno, nada, es el 196, a veces me pasa que hay gente que me dice, me manda mensajes y me dice, empecé a escuchar el podcast, voy por episodio cuatro, qué gracioso, y dije, papito, te faltan 194, olvídate. O sea, la actualidad no es, digo. Claro, no, o sea, con lo que te voy a preguntar ahora, que es lo que quiero que hablemos un cachito, probablemente si el pibe que está ahora, en este momento, escuchando el episodio cinco, cuando llega al 196, la obra, ya está en Broadway, no sé, pero, ya, claro, se ha pasado, probablemente. Claro, pero hay gente que sí, que está al día, la mayoría está al día, así que no te preocupes. Bien, esperamos un instante. Sí. A ver. Decime. ¿Qué? Prende la luz del balto. Ok, dice, buenísimo, sí, genial. Ok. Ok, dice, ok. Acá, mirá, hice la momia en papel higiénico, la puta que lo parió. Bueno, Julieta Silver, les contaba, cuando llamé, cuando te llamé, cuando te llamé, les contaba aquí a quienes están escuchando esto, que si están en Buenos Aires, en esta época, estamos grabándolo esto, octubre 28, es hoy, yo fui, estuve en Argentina la semana pasada, antes que explote todo, bueno, para bien, para bien, para la mayoría del país, para bien, y fui a ver la obra de la que sos protagonista absoluta. Correcto. Qué bueno. Y saliste en un lado. No lo podía creer, no, no lo podía, no, no, no lo podía creer, no lo podía creer, a mí, te tengo muchas preguntas, no tengo tantas preguntas, en realidad, pero, viste, queda bien decir, tengo muchas preguntas, y después, cómo, cómo fue el proceso, no, la obra, cómo se llama la obra? La obra se llama La Fiebre. La Fiebre. La Fiebre es una chica que tiene unos quilombos importantes, de eso se trata la obra. Considerable, sí. Tiene muchos líos. Te quiero hacer una pregunta, Julita, porque les cuento, cuando ustedes, no sé, se puede contar, sí, se puede contar, ¿no? Sí. Bueno, cuando entras a la sala, que es muy linda la sala, es muy linda, es Teatro Nún, Teatro Nún, que está en Palermo. Velasco, sí, Velasco y Araos. Velasco y Araos, están los sábados a las 23, 11 pm, se agotan las entradas, el otro día me dice, el canchero, me quise hacer, mirá cómo te promoción, y yo estaba a agotar, a sentar un pelotudo, haciendo historias en Instagram. Atención. ¿Quiere decir algo? Atención. ¿Viste que decir algo? Perdón, sí, estoy acá, estoy acá. ¿Volviste? Me estás contestando ahí, yo estoy acá, sí, sí, sí. No, lo que decía era que, que yo el otro día me quise hacer el canchero, me hice el influencer, y en Instagram dije, no se pierdan la obra, no sé qué, y me dice, ya está agotada, ya está agotada, pero bueno, bueno, cuando vos entrás a la sala como espectador, vos ya estás ahí como en personaje, eso me pone muy nervioso, me pone muy nervioso, ¿a vos cómo es? Eso más me intriga mediante toda la obra, el resto ya lo entendí perfecto. Pensamos varios comienzos, pensamos varios comienzos, probamos varias maneras, entrando yo, entrando antes, entrando después, entrando mirando a público, entrando en la mía, y probamos eso, y me parecía que estaba bien, a mí, no me pone nerviosa eso, al contrario, como que, me parece bueno, estar sentada ahí, y que la gente vaya entrando, porque, yo me imagino como que estoy en una plaza, ¿viste? tomando una birra, y la gente que me rodea, y como que entro en ese, entro en eso que me invento, y me copa. No, no, es buenísimo, a mí me pone muy nervioso, muy nervioso, ¿sabés qué? Yo, una, hace muchos años, es muy respetuoso decir que actuaba, porque no lo hacía, pero hacía stand-up, porque no es como, es una bolsa así, pero, en uno de los shows, uno de los shows, nuestro director, nos hacía que estar en, ya también en escena, cuando la gente entraba, damos sala, y, me ponía muy nervioso, me ponía muy nervioso, no me sentía cómodo, porque, como el stand-up, es como haciendo cosas a público, todo el tiempo, pretender, para mí, pretender que estoy haciendo otra cosa, y pasaba la gente, y me hablaba, y yo le respondía, y se enojaba el director conmigo. Ah, no, es distinto, pero yo lo relaciono más con algo, como, más, te acordar a mi infancia, que también es como, un poco, la concepción que yo tengo de la actuación, ¿no?, con que lo uno yo, y es como, no sé, viste, cuando sos chico, y, y flasheas una, no puedo hablar ahora, mi amor, no, no estoy, estoy, estoy ocupada ahora, mi, como, si estás hablando con Ana, mandale un beso, bueno, le mandamos un beso, le mandamos un beso a Ana, si está escuchando, como este, no, eso, como que lo tengo más unido a eso, de cuando uno es chico, viste, que estás en, mi idea, en tu cuarto, o haciéndote una casita, con la mesa, y una sábana, y, y te flasheabas una historia, y que estabas en un campamento, y que no sé qué, pipipi, y entrabas de lleno, yo podía estar siete horas jugando a un mundo que me estaba imaginando, y, de alguna manera, no, de alguna manera, digo, porque obviamente esto es mi, mi vida profesional, entonces, bueno, tiene otro marco, pero, de alguna manera, sí lo sigo pensando así, y, y me parece bastante espectacular, como eso, viste, entro a actuar, y qué sé yo, y estoy en, en un mundo imaginario, y, y entro, de cabeza, no, no, más estaba, se nota, se nota, se nota, entonces, entonces es como que, de verdad, entro en una, no es que, obviamente, es muy diferente con el estándar, justamente, que es, en contacto permanente con el público, y, y, y es un relato, a público, es una narración a público, de algo muy concreto, y esto es como, no, es tremendo, es tremendo, es tremendo, yo, además, viste, me da gracia, porque es como que, el que, no sé, conoces un deportista, juega al fútbol en primera, y dice, ah, sí, yo cuando juego a mis amigos, tenés esta comparación, estoy haciendo un desastre, muy respetuoso lo mío, escúchame, hay que entender que es cualquier cosa, viste, ah, sí, qué tal, vosotros, está bien, uno asocia, yo juego, sí, está bien, gracias, te quiero mucho, yo, ah, ¿dónde juegas? sí, yo la primera River, ah, ¿sabes que cuando yo juego con mis amigos, no sé cómo hacés, porque yo mato los cordones, cualquier cosa, vos lo que hablas, eh, che, Juli, escúchame, otra cosa que me llamó la atención, y que me encanta, igual la obra, fuera de joda, está buenísima, me encantó, vos la rompes toda, pero, lo que digo es, eh, la cantidad insana de letra que tiene esa mierda, ah, es un disparate, sí, es impresionante, me, me obsesiono mucho, durante mucho tiempo, o sea, incluso ahora, o sea, hacemos una función por semana, y yo igual, durante la semana, paso la obra 30 veces en mi cabeza, eh, sí, es muchísima letra, es tremendo, es una, es una banda, es tremendo, no, la verdad es espectacular, hablábamos, eh, con Fer Salema, que le mandamos un saludo muy grande, eh, un saludo, un saludo a Fer, desde Buenos Aires, y desde Los Ángeles, sí, sí, que escucha, él sí, escucha, él, eh, estamos con Fer, y contábamos, le charlábamos eso, decíamos, impresionante, ¿no?, la cantidad de letra que tiene esta mujer, no se puede creer, y el laburo, no, es tremendo, bueno, pero la pasás bien, la pasás bien, te gusta hacerla así, me imagino. Sí, la paso espectacular, espectacular, y algo de la letra también, eh, te hace entrar en una, como, me acuerdo cuando empecé a estudiar la obra, que yo le decía a Mariana, ¿qué, amor? No, no, estoy hablando con otra persona, eh, como es, no, como cuando empecé a estudiar la letra y todo, eh, le decía a Mariana, la directora, Mariana Chauld, che, o sea, es imposible, boludo, no me la voy a aprender jamás, son 18 hojas, es un, es muy, y aparte como, como la obra, bueno, vos la viste y es un personaje de una chica en brote y qué sé yo, obviamente hay muchas cosas que no tienen un hilo lógico y va y vuelve en el tiempo y en su narración también es muy, eso, como disparo y se acuerda de una cosa y vuelve a la otra y arma, entonces me parecía muy imposible y algo medio mágico que pasa de eso, que es cuando de verdad se te va metiendo la letra, ya se van armando otros caminos en el cual todo me parece lógico, ¿entendés? Claro. Digo, ahora me parece lógico cada cosa que viene después de la otra y se va armando eso y es la magia. Es una bomba, no, no, es una bomba atómica. Así que si están, si están escuchando esto en Buenos Aires, ahora en serio nos rompan las pelotas, vayan los sábados a las 11 de la noche en un teatro en, dijimos, ¿Araos? Velasco, entre Araos y Escalarín Artis. Muy bien, muy bien. Pero reserven antes sus entradas. Reserven sus entradas antes porque no sean boludos, después me dicen, me invitan y... Bueno, Julita, te agradezco, te agradezco muchísimo por este tiempo. Por favor. Un saludo a tu hijo. Un placer. Que se haya dormido. Te mando. Igual está más despierto, lo escuché la vocecita, está como... Está más despierto que yo, seguro. Cinco de la tarde está el pibito. Un placer de tu voz. Sí, 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 Hola, mamá, vamos. Si no, como tenés que carraspera, meteme una carraspera, hijo de puta, no. ¿Meteme un ojo caído? Un poquito. No, 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 es horrible cuando uno... ¿Cuántos años tiene? Seis. Seis. Bueno, cuando mis hijas, ya son grandes mis hijas, pasás por esa época y decís, bueno, ya seguro está dormido, así que ahora sí, entras y está como las, no sé, escuchando los parchís. Sí, dos del tarde, con mil ideas. Sí, sí, madre de Dios. Bueno, Julieta, te mando un beso enorme, gracias, ¿eh? Beso gigante. Que te mejores. Chao. Chao, chao. Bueno, Julieta Silver, amigos, y se termina, se termina el episodio de esta semana con una participación. Ah, no, no, escuchen, mientras hablaba con Julieta, me contestó Luciano Banchero y dice lo siguiente, atención. Qué boludo, estaba al aire, te acabo de escuchar. Mi opinión es que perdiste como en la guerra y yo tengo razón. Arre. Tiene razón, tiene, uy, atención, tiene razón, tiene razón porque me ganó, me ganó en la votación, como les contaba antes. Bueno, qué episodio ecléctico, ¿no? Hablamos de esto, del otro, escuchamos música, leímos las noticias de mierda, pero también los escuchamos ustedes y además hablé con Julieta Silver, la verdad que está en Buenos Aires, que su hijo Luigi no se va a dormir. Y yo les quería contar algo, ¡Frename la música! Ahí está. Les quería contar algo que va a pasar dentro de muy poco, que me pone muy contento y tuvo que ver también con el viaje a Argentina. Este podcast, ustedes saben que si tienen ganas de participar y ayudar a que progrese, tenemos una página que es patreon.com barra goldenmax. Ahí, eso sigue, les agradezco muchísimo, muchísimo, a los patronistas, a los superfans, como me gusta decirle a mí, que son los que apoyan con dinero este podcast que se hace a pulmón, la pasamos bien, pero que me ayuda mucho, aunque no lo crean muchísimo, lo que ustedes puedan pagar. Sea un dólar por episodio o sean cinco dólares por episodio o diez dólares por episodio, les agradezco muchísimo, entran a patreon.com barra goldenmax. Voy a subir, subo cosas ahí en la semana, el episodio sale antes ahí, antes que en ningún otro lado, lo pueden escuchar, tiene beneficio, pero el beneficio en definitiva es ser superfan y ayudar a que este podcast avance. Así, estamos haciendo 196 episodios. Nosotros nunca dividimos en temporadas desde lejos. Creo que alguna vez al principio hice un parate en el verano o dos veranos y lo que hacía era poner unos episodios viejos, remixados, como lo mejor, lo que más se escuchó o algo así. Bueno, este año va a ser muy distinto, no les puedo adelantar muchísimo todavía, muchísimo todavía, pero algo va a pasar a partir del episodio 200. Entonces, el episodio 197, 198 y 199, como si nada, entre el 99 y el 200 va a pasar algo espectacular que tiene que ver con que desde lejos va a crecer de una manera distinta, se va a mover hacia otro lugar, va a seguir siendo lo mismo, vamos a seguir siendo la misma boludez, vamos a hablar igual de arroba de lejos, todo igual, pero va a cambiar la forma en la que llego a ustedes para que seamos más, más y más y más y más y más. Por ahora les tengo que decir eso, yo estoy muy, lo que les tiene que importar a ustedes es que estoy muy contento con la noticia, estamos armando algo muy bueno, muy grosso para este podcast y para ustedes y para otras personas también, así que si todo sale bien en los próximos episodios, en 7 horas 27 les voy a contar un poquito más, en el 28 un poquito más, en el 28 un poquito más, se arma, ¿ok? Bueno, así que vamos, me muero por contar más pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, así que acá está que llegamos, en los 56 minutos 14, en este instante 56, 14, es más que largo el episodio, iremos desmenuzando lo que pasó en TX Río La Plata en las próximas semanas, vamos a hablar con Kiki Petrone, con algún otro más que vamos a ver qué pasa y yo les digo gracias, en serio, por el amor que me dieron cuando estuve en Buenos Aires, cuando me crucé, me pasó algo muy gracioso que es que me cruzaba con muchos de ustedes que no se animaron a hablar conmigo, me mandaban mensajes por Instagram diciendo, puede ser que te vi caminando por tal calle, si era yo, ¿por qué no me saludaban? No, no me saludaban pero aún así recibí sus mensajes con todos los que me abracé en Tecnópolis en tanto el miércoles o el jueves que nos abrazamos y me decían que escuchan este podcast a vos que estabas en Córdoba en Argentina a vos que estabas en Salta en Buenos Aires que estaban ahí todos y me venían y me decían que escucharan el podcast no lo puedo creer me emociona muchísimo verlos en persona quiero que lo sepan así que eso me da muchas fuerzas para seguir cuando a veces decimos bueno, gracias, gracias, gracias y si querés apoyar este podcast lo mejor que podés hacer si no querés ir a patreon.com está todo bien nadie te obliga el podcast va a seguir funcionando es solo una forma de ayudar si no compartilo con todos tus amigos decirle che, escuché este podcast si te gusta escuché el podcast que está buenísimo está en Spotify en Google Podcast en iTunes en Apple Podcast quise decir en Google Play en cualquier aplicación de podcast donde quieras que buscarme me van a encontrar y pronto bueno, ya les voy a contar y pronto muchas cosas más mi nombre es Max Goldberg arroba Goldberg en todas las redes sociales menos en Snapchat que soy Goldbergxmin pero búsquenme como Goldbergx en todas las redes sociales me escriben desde lejos el podcast arroba Gmail punto com y también estamos en Instagram y en Twitter como arroba desde lejos todo eso me buscan me escriben o sea si me querés encontrar me encontrás me buscás me encontrás me buscás me encontrás me encontrás pásenla bien les repito lo que dijiste hace un ratito no vale la pena hacerse mal a sangre si no tiene solución no tengas problema y si tienes solución no tengas problema y solucionalo así de simple pasala bien pasala bien divertite nos encontramos en el 197 que no es el colectivo sino el episodio próximo claro que sí si quieres te calo chau 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 chau